La doctora Escribano, si se puede mover un sitio para acá, Susana nos va a cambiar las cartelas para que no parezca que es la embajadora y ahora mismo vamos a escuchar a la doctora Navarro Azcue de la Universidad Complutense de Madrid, que va a tratar a la mujer en los siglos XVIII, XIX, me dice, XIX. Bueno, buenos días a todos. Yo a veces hablo hasta sin micrófono de lo que chillo. Quiero dar las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria, que me ha invitado en la figura del doctor Lucas Montojo. Fue alumno mío muy querido, brillante, un alumno fuera de serie, para que sepáis lo que tenéis. Y en este caso me toca a mí hacer una visión un poco rápida de lo que es la mujer en el siglo XIX. ¿Por qué es importante el siglo XIX? El siglo XIX es fundamental y lo acaba de señalar el sacerdote. Las mujeres con la guerra de independencia, por eso de dónde viene todo eso, ahora que se ha ido la embajadora podemos hablar en confianza. Todo eso viene porque en la guerra de independencia y las guerras caudillistas de después, en el siglo XIX, hasta mediados del XIX, el hombre estaba luchando. Por tanto, la mujer está sola. La mujer es la que lleva la casa, la economía, la educación de los hijos, y el sentido de patria y, desde el punto de vista religioso, la traditio católica. O sea, imaginaros lo que es, de ahí viene. Y el hombre, como no está, se habitúa a tener hijos y se va. Tiene hijos y se va. Con lo cual, en la tradición mexicana, peruana, ecuatoriana, colombiana, el hombre es el gran ausente de la familia y la mujer es la que lleva el peso. Y viene de ahora, viene del siglo XIX. Bueno, vamos a empezar a decir que las mujeres en el XIX, pero antes también lo habían hecho, el doctor Lucas Montojo tiene un libro excelente de la mujer en América y, curiosamente, a pesar de que se piensa que los códigos del siglo XIX eran muy avanzados, todas esas constituciones que se hacen con un nivel. Tenemos una profesora titular de Derecho, aunque es de mercantil, pero ha estudiado Derecho. Esos códigos que se piensa avanzadísimos resulta que se olvidan de la mujer. Absolutamente todos. Esos códigos, la mujer en el siglo XIX pierde derecho respecto a la legislación española en los siglos anteriores. Bueno, vamos a ver por qué esta mujer. Hay que partir de la base de que la mujer no escribe, la mujer es la gran ignorada, porque no escribe, la mujer no accede a la educación y, por tanto, al no escribir no deja rastro. ¿Quién deja rastro para construir la historia? Los hombres, que son los que escriben. Obviamente, las mujeres dejan poco rastro. Sin embargo, a pesar de eso, todas las fuentes documentales, como las que ha trabajado el doctor Montojo, todas las fuentes documentales actuales y el revisionismo, lo que nos están diciendo es que sí que estaba. En su libro lo que nos da es una revisión de dónde estaba la mujer. Lo que pasa es que no se sabía, no se conocía. Bueno, pues en el XIX pasa lo mismo. No podemos olvidar que traemos la tradición anterior. La mujer no está. Pues sí que estaba. En actividades como en escuelas, administración de propiedades familiares, distribución de trabajo, tiendas. Es decir, la mujer estaba en muchos lugares, pero no salía, no dejaba huella. Sin embargo, hoy día la historia está recuperando que esa es vuestra labor. La gente que venís después, tenéis que hacer toda esta labor de investigación de las mujeres. Ya lo ha hecho el profesor. En el caso de América, vosotros tenéis un reto para hacerlo. Vamos a ver tres grandes etapas en el siglo XIX respecto a la mujer. La primera etapa es la emancipación, que es el punto de inflexión nodal. Es antes y después. Ella ha dicho que después de la guerra de independencia, hasta hace 40 años España no recupera las relaciones con México y con muchos países hasta finales del XIX. Imaginaros qué tragedia. Los ingleses acaban la guerra de independencia y al día siguiente son íntimos amigos de los norteamericanos. Es increíble. ¿Por qué? Porque los ingleses, bueno, aquí habrá alumnos de origen inglés, es igual. Pero siempre se han dedicado al comercio. Por tanto, no interesa matar al futuro cliente. Inmediatamente recuperan las relaciones. Inmediatamente nosotros no. Nosotros el honor a todo ese peso tremendo que llevamos, pues hace que no se fienden nosotros. Nosotros piensan que vamos a reconquistar, cosa que es verdad y se hizo en algún plazo. Imaginaros en el caso de Perú. Bueno, pues en todo eso el punto de inflexión para lo que a nosotros nos interesa, que es la mujer en el XIX, es la guerra, las guerras de independencia. Las guerras de independencia, en teoría, la mujer no existía. La mujer ahí no estaba. Era mentira. La mujer estaba aportando trabajo, ayuda. Iba con los batallones, trabajando, llevando. Algunas lucharon, algunas vestidas de hombres. Pero sobre todo, no se puede hablar en América de la mujer como una sola entidad. No, no es una sola categoría. En las mujeres, en el caso de una sociedad mestiza, imaginaros, blancas, mulatas, mestizas, negras, indígenas, hay de todo, ¿no? Las mujeres de alta posición pagaron con su dinero, con su patrimonio personal, pagaron las guerras. Con lo cual, la mujer sí que estaba en América. Y os voy a sacar algunos ejemplos, porque realmente hay algunos que son muy bonitos, porque hablan de amor y estamos en… veo que aquí es un curso donde hay muchos alumnos. Por ejemplo, la amante de Bolívar, Manuelita Saez, que nace en Quito, en 1797, que es una mujer, diríamos, muy avanzada para su época, apoya el movimiento independentista, paga incluso a los que están, diríamos, de espías. Ella se convierte en espía, pero cuando llega a Bolívar, en el año 22, llega a Ecuador, ella está en Quito porque está recuperando parte de su patrimonio, pasa el batallón de Bolívar y ella lanza un ramo de rosas, una corona de rosas y la urales, y le da en el pecho, claro, Bolívar se asusta, mira para arriba y ya está. Y al día siguiente hacen una fiesta, y claro, era una mujer guapísima, y entonces le dice, si todos… ella dice, qué vergüenza, esto lo ha escrito ella, qué vergüenza, yo me moría de vergüenza pensando, bueno, que le había dado aquel golpazo. Y al día siguiente le dijo, si todos mis soldados hubieran tenido su puntería, habríamos ganado a los españoles hace mucho, era el año 22, y ganaron en el 24. Bueno, ella se enamora locamente, y él también, lo sé por las cartas, no creáis que es que yo lo sé por las cartas, y le sigue hasta el año 30 en el que muere. Muere, ella dura hasta el 56, 26 años, como ella le defiende de los enemigos, bueno, Bolívar, no sé si habéis estudiado la historia de América, Bolívar tiene en el año 28 un intento de asesinato, en septiembre del 28, ella le salva porque se mete en medio, consigue que huya a Bolívar, y entonces ella se llama la libertadora del libertador. Y, bueno, pues Bolívar muere, ya recordáis todos que Bolívar deja la presidencia, dice, arado en el mar, es imposible con esto que tengo delante hacer una sola patria, que es lo que quería Bolívar, recordáis que él quería hacer una sola unidad, él tenía una visión, imaginaros Estados Unidos, el monstruo que se genera respecto a América Latina, lo que estaba diciendo la embajadora, ellos son vampirizados, vampirizados por Estados Unidos, bueno, pues eso no hubiera sido así si toda América española se hubiera quedado como una unidad, por supuesto, no hubiera sido él, la historia de después de la independencia no tendría nada que ver, bueno, pues estas mujeres, Manuelita Saez, Juana Azurduy, Madalena Güemes, de todas las zonas peruanas, venezolanas, absolutamente de todas, la colombiana, Polonia, Salvatierra, que es otro caso precioso, la Pola, es una, desde muy joven, nace en 1895, fijaros la otra en el 97, son gente que están ya en el momento de la independencia, con 14 años se mete ella en el grito de independencia en el año 10, está metida en todo, se convierte en espía, porque estas son mujeres de la alta sociedad, ¿cómo van a luchar contra los españoles? Pues lo que hacen es desde dentro, o sea, están en todas las fiestas con los realistas y están con el oído a visor y van contándole a los patriotas, imaginaos cuando los generales bebían, cómo debían cantar la traviata, con lo cual lo que hace es ella transmitir toda la información, es una espía, pero ella está metida en todo el circuito y los realistas descubren una carta de ella donde estaban todos los nombres de los que había que matar, es encarcelada y es ejecutada, y es jovencísima y se convierte en Colombia, es la figura más importante, es una de las próceres de la independencia, una figura. Otra persona importantísima, la mexicana Leona Vicario, Leona Vicario, que es la mujer de Quintana Roo, pues hace lo mismo con Quintana Roo, que es un político, un intelectual mexicano de primer nivel, lo que va a hacer es ayudar a los independentistas, a Morelos, a Hidalgo, para la lucha contra los españoles, y va a hacer lo mismo, se va a hacer espía, luego van a oír, son, las vidas de estas mujeres, si tenéis interés, son increíbles, o sea, unas mujeres metidas, e incluso, en el caso de Manuelita, luchó en Junín, luchó en Ayacucho, con Bolívar, metidas en las guerras, e incluso ella tiene, me parece que tiene el título de generala del ejército peruano, bueno, con lo cual, imaginaros el nivel de estas mujeres. Y luego hay otra mujer importantísima, desde el punto de vista, diríamos, romántico, que es Rosa Campuzano, que fue, que participa en la independencia de Perú, y se hace amante de San Martín, el periodo que San Martín va en el año 21, el periodo que está ahí en Lima, se hace amante de San Martín, con lo cual, todas estas mujeres, aprovechando su estatus patrimonial, eran mujeres de muchísimo dinero, pues ponen su patrimonio para la independencia, y además, van a utilizar sus redes para actuar como espías. Bueno, después, lo que yo os decía, y ahora que ha vuelto el padre, podemos decirlo, las mujeres en la independencia se tuvieron que hacer cargo de toda la educación de los hijos, de la alimentación y todo, porque los hombres estaban en la guerra, los hombres venían, procreaban y se iban. Entonces, aquí, usted decía que esas mujeres mexicanas, claro, padres, que llevan un siglo y pico, porque no ha cambiado nada, absolutamente nada. Bueno, el caso más terrible es el de Paraguay, de la Triple Alianza, recordáis que es una guerra, la más terrible de toda América, 1865-1870, y en esta guerra desaparece el 90% de los hombres, quedan ancianos, niños, enfermos y heridos. O sea, el 90% de los hombres mueren, imaginaros esas mujeres paraguayas cómo tienen que salir. Bueno, muchas de estas mujeres son de origen español, tienen padres o madres españoles, estas que os he hablado. Por eso, el doctor Montojo me hablaba de la mujer española. Yo le dije, bueno, partimos de una base, que ellas son de origen español, puesto que los padres, en muchos casos, las madres son españoles, y en la segunda mitad del río, en la segunda mitad del siglo, es que me ha obligado a hacer la presentación, en tan poco tiempo, que claro, comprender que se pueden cometer errores. Bueno, en la segunda mitad del siglo, se va a incorporar otro elemento fundamental, que es la emigración. La llegada de mujeres europeas, con unas mentalidades distintas, con unas formas, con unas cosmovisiones, van a hacer que la mujer en América, en muchos casos son españolas estas emigrantes, en otros casos son británicas, son alemanas, pero en el caso de la América Latina, la mayoría son de origen español, van a cambiar completamente el escenario. Y van a haber mujeres escritoras, mujeres educadoras, narradoras, periodistas, en todo el continente tenemos mujeres brasileñas, peruanas, mujeres chilenas, en todo el continente. Las figuras más importantes de la segunda mitad del siglo son la cubana, Gertudis Gómez de Avellaneda, que se revela contra los prejuicios y las convenciones de su época, es una poetisa, dramaturga, una mujer importantísima, pero también las uruguayas del Minagostini, la argentina Alfonsina Storetti, la chilena, la más importante, Gabriela Mistral, que tiene un premio Nobel en 1945. Son ya mujeres de finales del siglo, que están a caballo del siglo XX, pero que son todavía del siglo XIX. Junto a todas estas mujeres también es muy interesante ver las revistas femeninas, estas revistas que empiezan a poner en valor el trabajo y el rol de la mujer, y van a desempeñar un papel importantísimo en la toma de conciencia de las mujeres. Bueno, ¿por qué es importante el final del siglo? Porque todo esto que está llegando de Europa y esta transformación, la mujer empieza a salir del ámbito familiar para pasar al ámbito público, y empieza a haber mujeres en todos los ámbitos, pero sobre todo en la educación, en la educación, en el mercado de trabajo, en la escena pública en general. Y estas mujeres van a tener incluso mujeres que son anarquistas, socialistas, los movimientos sociales también tienen mujeres como líderes de estos movimientos, los movimientos sociales con estas mujeres que han venido desde Europa. Bueno, y luego aquí hay también mujeres en América que son intelectuales, hay una pianista, dramaturga, periodista que es Teresa Carreño, Teresa Carreño, que es una mujer venezolana, que con nueve años cantó delante de Lincoln en Nueva York, que va a tener todos los escenarios de toda Europa y de toda América, va a tener su presencia, es una mujer, Teresa Carreño, importantísima. Y luego otra mexicana, Laureana Wright, que es escritora, periodista, y que va a ser la primera revista mexicana, Violetas del Anahuac, la primera revista femenina. ¿Por qué son importantes estas mujeres? Porque son las que abren ya el espacio, es decir, hemos pasado desde principios de siglo donde han tenido que llevar el peso de la sociedad, en mediados de siglo ya empiezan a despuntar mujeres, y cuando se hace el aporte europeo en la segunda mitad del siglo aquí ya hace eclosión el papel de la mujer en muchos espacios, en muchos en el ámbito personal, por supuesto, se mantienen, pero sobre todo en la escena pública. Y aquí va a ser importantísimo a finales del siglo la llegada de congregaciones, sobre todo españolas, como educadoras. Estas congregaciones españolas que van a llevar, estas religiosas van a llevar la educación, las escuelas privadas, son escuelas privadas, desde México hasta la Tierra del Fuego, todas las religiosas españolas van a educar, y es que sin educación, si no saben leer y escribir, es imposible la incorporación. Con lo cual, este momento de la llegada de las educadoras, más la contraprestación, que es la parte pública, porque se hacen escuelas públicas, desde los estados que empiezan, porque ¿qué venden estas mujeres feministas? Dicen, no, nosotros somos más del 50% de la población. Si nos educáis, enriqueceremos la sociedad. ¿Os dais cuenta? Es con doble dirección. Por tanto, esta incorporación de todas estas religiosas y religiosos al espacio americano, en el caso que me interesa a mí, que es para las mujeres, rompen ese corsé que tenía la mujer al no estar incorporada a la educación, de una manera masiva, porque estas mujeres que hemos dicho son mujeres excepcionales. Pero estamos hablando de una educación general y masiva. Por tanto, ¿por qué es importante la preocupación? Cuando están llegando las religiosas, los estados se ponen las pilas. No vamos a dejar solo. Muchos estados son totalmente laicos. El uruguayo es el caso más extremo. Pero el mexicano son estados, dejaros Porfirio Díaz, son estados no confesionales. Y, por tanto, dicen que no podemos dejar en manos de la iglesia. Inmediatamente hay que crear escuelas públicas. Y la laica obligatoria, en el caso de Uruguay, que es el que yo más trabajo, es la educación en 1875 general, universal, laica y obligatoria. Por tanto, estamos hablando de la mujer. Entonces, el sistema educativo es el espacio, la estrategia más importante que tiene la mujer para expandir a través de la educación su presencia. Y hay que decir que, a partir de aquí, ya las mujeres empiezan a ir a la universidad. La primera universitaria en América es una uruguaya, una médico muy famosa, que se llama Paulina Luisi. Hay que decir una cosa, una comilla, la importancia también de la masonería. Esta mujer es masona, la masonería metida también ahí. Y luego es muy importante porque no podemos olvidar que todos los cambios sociales requieren tiempo. Estamos hablando de un siglo que, diríamos, una sociedad muy patriarcal, muy clásica, cuesta mucho. Nosotros estamos en el siglo XXI y todavía lo vivimos. Pero en América, de los comienzos del siglo a los finales del siglo, hay realmente más de 100 años. O sea, parecería que hubieran pasado más de 100 años. Muchísimas gracias a todos. Gracias.